Muy bien, seguimos en Diario de Totoras, estamos en vivo en esta edición de jueves 27 de julio, los saluda Mauro Fogantes, hace mucho tiempo que no estás por acá, fue colega también durante mucho tiempo, de volver aquí al medio, pero bueno, hoy preocupado por el tema del arbolado público, Mauro, y trajiste imágenes y ya las empezamos a ver, ya las vamos a ver más adelante, porque no vamos a detener en este tema, son un grupo de personas que desde hace un tiempo, me parece que después de estas podas bastante contundentes que se vieron en Totoras, dio su explicación, Marta Miranda, la explicación oficial, pero ustedes manifiestan una preocupación acerca de ese tema puntual de la poda y del arbolado público en general, ¿es así? Sí, así es, a probar, somos un grupo de gente que nos reunimos el año pasado, cuando se hizo la poda inicial, la primera gran poda, sí, la primera gran poda que se hizo en el Boulevard Belgrano, bueno, cuando empezamos a ver eso, bueno, hubo mucha preocupación y mucha preocupación de los vecinos, ¿no? Y hasta el día de hoy sigue habiendo esa preocupación, lo que ocurrió el año pasado, a mi entender, a mi juicio, no pasó nunca en Totoras, no pasó nunca en Totoras, ¿y por qué digo esto? Porque estamos hablando de ejemplares muy delicados, estamos hablando de coníferas, las coníferas tienen un tema, los pinos, ¿verdad? Los pinos tienen una cuestión de que una vez que se limpiaron de abajo o se cortaron de un lado, no se regenera más, no es como un fresno que vos agarrás, lo podás, lo mal podás y bueno, y se regenera, y sigue, la conífera queda. Hay unas placas, fíjate, Cristian, si ves una placa del Belgrano, ahí está, ahí está, esa, esa, bueno, ese árbol está en la cerámica, fíjate, ¿sabes lo que es eso? Un cedro deodara se llama, un cedro, ¿verdad? Ese cedro tiene por la altura, más o menos, entre 60 y 70 años, ese cedro, fíjate la poda del cedro. Eso vos decís que no se recupera más. Totalmente, no, no se recupera más, no se recupera más, es más, ese cedro hace tiempo que está así, así va a quedar, eso no se recupera más, el cedro, estoy hablando de las coníferas. Para, la objeción es, o la fundamentación es, el tema de los cables, básicamente, ahí vemos un cable cerca. Hay un cable cerca, hay un cable cerca. Bueno, ¿qué te puedo decir de eso? ¿Cómo desde arbolado pueden defender eso? ¿Cómo se puede defender eso? El intendente me dijo, nos dijo, a mí y a Marta Morena, cuando estuvimos reunidos con él, muy preocupados, reunidos con él, nos dijo que avalaba completamente este tipo de podas, avalaba completamente esta clase de mantenimiento que se hace del arbolado público. Eso no se recupera más. Podemos ver la otra placa, Cristian, fíjate, hay otro más. Eso remiene en la zona del albergue. Claro, eso se le hace, eso le hacen a los pinos, los limpian, dejan un palito. Eso, vos decís que tampoco... No, no, eso ya está seco, eso está muerto. Eso no se recupera. Eso está muerto. ¿Estas fotos son actuales? Sí, sí, las tomé antes de ayer. Digamos, están... Está muerto, ese árbol está muerto, está seco. Hay otro árbol también, que es un árbol que estaba al costado del nuevo Consejo Deliberante, que era una araucaria, que tenía entre 80 y 100 años, no estaba en las tomas. Bueno, también está seco, bueno. Ese es uno de los principales problemas que nosotros consideramos que está teniendo la gente de la Municipalidad de Totoras con los árboles. Lo preocupante, Darío... El concepto, usted... Lo preocupante, Darío. Sí, objetamos y estamos amparados con la ley, la 9004, que explica, y va a haber ahí una placa que Cristian te va a mostrar. Esto es amplio, hay una placa que te informa... Ahí está la placa, ¿ves? Ahí está la placa. Bueno, ahí la va a ampliar seguramente. Bueno, vamos a ver ahí en la placa la forma correcta de podar. Primero, la persona que va a podar y cómo podan las ciudades grandes. Te digo, porque esta inquietud yo la planteé en el Jardín Botánico de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo se poda en una ciudad mínimamente organizada? Con un ingeniero abajo. ¿Verdad? Porque para podar hay que conocer la genética del árbol. Tenés que saber si el árbol es un árbol de gran porte, de mediano porte, un arbusto. Ahí Cristian te está mostrando las formas. Esto, ¿sabés qué es? La ley. Esto es un adjunto de la ley 9004 provincial donde le indica a los podadores cómo debe podarse. Fíjate. Ahí está el problema. Lo correcto es elevar la copa por sobre los cables en el caso de que tuvieras un tráfico enorme. El gráfico lo explica perfecto. Perfecto. Suponte una avenida en Buenos Aires con camiones, bueno, circulando por ahí abajo, la copa se eleva sobre los cables. Del otro lado de la hoja, cuando Cristian corra, vamos a ver lo incorrecto que es hacerle un agujero a los árboles como se hacen totoras. Eso se puede ver andando en la ciudad, se puede ver eso. Hacen agujeros y ahí los cables van viviendo. Los árboles van viviendo entre medio de los cables, ¿no? Bueno, ahí va a haber otra imagen. Una es, o sea, una forma de poda es sobre la línea de cables y la otra es debajo, que es la que está ahí. Debajo. Para eso existe una poda de formación. Porque si no existiere la poda de formación, pasa que el árbol pierde la forma de acomodarse. La poda de formación es para acomodar y redondear la copa. Eso sería una poda ideal. Una poda ideal. Debajo de los cables o arriba de los cables. A ver, para cualquier tipo de... No, por eso, ahí va el tema. Ahí va el tema. Si la persona que se sienta, ahí está lo incorrecto, fíjate que Cristian lo muestra. Eso es lo que pasa en totoras hoy. Eso es lo que pasa. Se le saca la mitad a un árbol. Imaginate que si habrás visto, si pasaste por el bulevar, el acceso, por el acceso Belgrano, el acceso Belgrano, están las tipas. Tipas que tienen 50 años. Están hechas así. Están abiertas a la mitad. No respetando la ley. No respetando la ley y no respetando un cuidado mínimo y un respeto que hay que tener por los árboles. Este árbol, Darío, no se compra con plata. Le lleva 50, 60, 70 años a un árbol de este porte ser magnífico como era. Y fíjate cómo quedó. ¿Y cómo se soluciona esto? De ninguna manera. Y ese árbol se cura, ese árbol no se cura. No se cura. Ese árbol no se cura. ¿Lo hablaron con Marta? Lo hablamos. ¿Virande? Lo hablamos con Marta, lo hablamos con el intendente. Intercambiaron las posiciones seguramente. Lo hablamos con el intendente. Bueno, no pudimos llegar a ningún tipo de arreglo. ¿Eso consiguieron? Nosotros lo hemos hablado también. No, no. El intendente avala las podras. Fíjate eso. Fíjate eso. Fíjate lo que eso está en el bulevar. Perdón, Mauro, yo te quiero trasladar algunas de las cosas que nos fue diciendo Marta, porque también tienen que ver muchos reclamos de vecinos. Hay vecinos que piden. Poder mirar árbol. Lo que yo te estoy mostrando son árboles que no molestaban o que están viendo. Exacto. Sí, sí. Hay determinadas podas que ustedes sí están de acuerdo. Pero es lógico, Darío. Lógico. Hay que podar bien. No se está trabajando. Ustedes objetan el sistema de poda. Totalmente. Otro de los temas, eso es la plaza. Eso es la plaza. Árboles agujereados, infectados por hongos. Otro de los temas es que le propusimos al intendente rescatar y preservar la vida del pino taeda que está en la plaza. Que es un retoño del pino histórico de San Oreso que ya está muerto. Sí. Que ya se secó. Este es un retoño. Por ahí va a haber una foto, Cristian, que no está el pino. Yo le la vi en Facebook. Los soportes. Los soportes del pino. Antes, Cristian. El anterior. Fijate cómo están los soportes del pino. Completamente vencido. El pino tiene dos fresnos adelante que habría que podarlos para darle más belleza al pino, para darle mayor aireación, mayor sol y que la copa se pueda inclinar hacia el lado del sol porque si no la copa está luchando. Eso lo hablamos con Marta en una nota que hicimos también. Sí. Hizo hincapié en esta cuestión que están haciendo el pino para tratar de preservarlo. No se hizo nada para tratar de preservarlo. Es más, nosotros le sugerimos a Marta que por favor no lo puede, que no lo toque. Porque tocar un pino de este tipo, un pino taeda de este tipo, con los años que tiene y en el estado que está bastante deplorable, sería catastrófico. Y lo perderíamos. Y lo perderíamos. Bueno, está vivo todavía. Nosotros sugerimos hacer, bueno, hacer un puntal para tener un poco ese pino. Los puntales, normalmente, yo estuve viviendo en el jardín botánico que se hacen con troncos, para tratar de ser lo más armónico con el árbol, se hacen con troncos. Los puntales, donde está agujereado se rellena a veces con cemento porla, porque no es tan fácil para que no ingresen las bacterias y todo eso. Bueno, tampoco hubo respuestas de eso. Bueno, propusimos también en la plaza, viste que la plaza se quedó sin flores. La plaza se quedó sin flores, completamente. Es una cuestión que a cualquier persona le llama la atención, hoy por hoy, que no se ponen flores en la plaza. La plaza tiene demasiada sombra, hay una poda completamente incorrecta. Fijate, Cristian, que hay un fresno por ahí de la plaza, para mostrar cómo está. Fresno plaza o plaza, dice ahí en la etiqueta. Bueno, nosotros sugerimos también que en la plaza, Darío, se planten arbustos, arbustos de tipo ornamental y de colorido, cerca de los cordones, en zonas donde tengan visual. Bueno, no, también pasó de largo. Hay una imagen que quiero mostrarte de un tronco cortado que está cerca del monumento al bombero. Es un cedro del Atlas que tiene entre 90 y 100 años. Decidimos a la gente que recién se prensa, estamos hablando con Mauro Fogante, que junto a un grupo de ciudadanos están preocupados por el arbolado público, han hecho críticas, objeciones, que se les han manifestado al Intendente y a Marta Miranda, responsable del área, y conformaron a probar que esa asociación es de protectores de los árboles de la ciudad de Totoras. Ahora sí. Por ahí hay una foto, no, más adelante, Cristian, hay una foto de un cedro. Bueno, eso, ahí para, para un segundo. Eso es en el Boulevard Belgrano. ¿Sabés cómo se rompió eso? Ese pino está literalmente seco, lo podés ver en la corteza. ¿Sabés cómo se rompió eso? La sangre del árbol, que es la savia, es externa, prácticamente externa, digamos que no viaja por el medio del árbol, sino que viaja por la corteza. Cuando uno le clava una pala en contra de un árbol para juntar ramas y le arranca toda esa cantidad de corteza, el árbol se seca. ¿Y eso fue lo que le pasó? Eso fue lo que le pasó en la última poda, con una pala, se le clavó, digamos, cayeron todas las ramas abajo, vino una pala mecánica de estas traccionadas, ¿no? Estilo tractor, bueno, y cargó todas las ramas, rompió toda la corteza y bueno, el resultado del pilo. ¿Ese árbol está seco? Ese árbol está literalmente seco. Que además es un peligro, por otra parte. Y aparte es un peligro. No se recupera, pero se pueden caer. Esa es otra preocupación que manifiestan algunos vecinos. Totalmente. Hay bulevares donde son muy altos y no se sabe. El bulevar Juan de Garay, tiene eucaliptus de 10 metros completamente secos que cualquier persona que mira para arriba, no hace falta entenderte botánica para saber que un árbol está seco o está vivo. ¿Por qué se deja eso? Hay que sacarlo. ¿Por qué se deja eso? Y reemplazarlo, ¿no? Ustedes también piden reemplazar. Claro, el tema es el reemplazo. No se hacen los reemplazos adecuados. Nosotros hicimos una propuesta que la tengo aquí, que se la presentamos a Marta Miranda el 31 de marzo del 2017. A Marta Miranda, que está en el área de arbolado y el intendente municipal. ¿Te leo un poquito? Sí. En base a lo pedido en el área de arbolado público, le acercamos a ustedes un listado de árboles de diversas variedades que a nuestro criterio sería posible colocar en bulevares de nuestra ciudad. ¿Por qué nació esta inquietud? Porque nosotros queríamos reforestar el bulevar Belgrano con la línea de árboles originales. Queríamos poner los lapachos amarillos que tenía el bulevar Belgrano. Queríamos poner los anchicos colorados que tenía el bulevar Belgrano. Queríamos poner los brachichitos, queríamos poner... bueno, queríamos tratar de ir mejorando eso. Bueno, también comunicamos mediante esta nota, que en el término de 10 días, bueno, hemos de acercarle un croquis de los árboles secos en los bulevares, porque hay muchos árboles secos, hay más de 20 árboles secos en el bulevar Belgrano. Secos. Completamente secos. En una recorrida que haces vos, ves los árboles secos. Lo ves, automáticamente. Bueno, le recordamos también, dice la nota, el pedido de la poda para mantenimiento de los árboles circundantes al hijo del pino histórico de San Lorenzo a los fines de protegerlo. Bueno. ¿Esta nota no tuvo respuesta? ¿O en la reunión con ella también lo trataron? No se llega a ninguna solución, Cristian. No han visto soluciones. No han visto soluciones. Por lo menos de lo que piden ustedes, no han visto nada en realidad. Bueno, todo esto está amparado en la ley 9004, que es la ley de arbolado público, Santa Fe Sino. Y lo que quería leerte, también, es un informe de la Universidad de Harvard. Porque cuando uno defiende los árboles, he escuchado a mucha gente que dicen, estos ecologistas, estos que están con toda la línea de la ecología. Esto va más allá de la línea de la ecología. Esto va mucho más allá. Tengo un informe de la Universidad de Harvard, que no es ninguna novedad, esto no es una novedad lo que voy a leer ahora, pero lo quiero compartir. Vale. Dice, los árboles, al igual que todas las plantas que tienen clorofila, realizan la fotosíntesis. Esto significa que absorben, fíjate Darío, dióxido de carbono y expulsan oxígeno. Para así convertir la materia inorgánica en materia orgánica. Es decir, en alimento, gracias al cual pueden crecer y desarrollarse correctamente. Si tuvieran las hojas secas, un árbol, o estuvieran afectadas por plagas, este proceso lo intentaría hacer, pero la planta tendría más dificultades. ¿Cuánto aire respiramos por día? ¿No tenés idea el aire que respiramos por día? Bueno, yo te cuento. Inspiramos y expiramos entre 5 y 6 litros de aire por minuto, que en 24 horas son entre 7200 y 8600 litros de aire, para una persona. Gracias a este proceso absorbemos el oxígeno y expulsamos el dióxido de carbono, justo lo contrario que durante la fotosíntesis. Se podría decir que las plantas y los seres humanos se ayudan mutuamente a vivir. Esto lo sabemos desde la escuela, ¿no? De la clorofila, de esos análisis que hacíamos en la escuela, sacando con el alcohol la clorofila, la sustancia verde, y nos explicaban la fotosíntesis. La acumulación de gases en la atmósfera está haciendo que el clima en el planeta cambie más rápido de lo que ha hecho nunca. Los árboles absorben casi 22 kilos de dióxido de carbono cada año. Cada árbol absorbe 22 kilos de dióxido de carbono cada año. Los árboles previenen la erosión también, y fíjate que interesante esto, manteniendo la humedad del suelo. Lo hacen gracias a sus raíces que profundizan en el mismo. De esta manera la planta no solo se mantiene bien anclada, disminuyendo el riesgo de que el viento pueda moverla, sino que además evita que el terreno acabe sin vida. Y ya que la erosión es un problema muy serio, causado por el desgaste del suelo, por el viento y las lluvias, cuando no hay cubierta vegetal, los rayos del sol impactan directamente sobre él. El viento se lleva consigo los pocos nutrientes que le quedan, y cuando llueve de forma torrencial, podemos tener una zona totalmente inundada. El problema que tenemos hoy, el problema del agua, no es seguir haciendo canales, no es seguir haciendo canales, necesitamos otros métodos. Los canales hay que hacerlo, pero hay que plantar árboles, porque un árbol puede absorber mil litros, un árbol grande de agua, mil litros. Bueno, una cuestión. Es un gran problema, el tema de las inundaciones, de los caminos, de los campos, de las ciudades, el desmonte de los últimos años. Es un gran problema, es un gran problema. El desmonte de la selva, de la selva central de la Argentina. Además del monocultivo, de usar un solo cultivo por año en los campos, digamos. Todo, todo. Pero todo arranca en los árboles, en la falta de árboles. Totalmente. El desmonte. Totalmente. Bueno, un poco... A ver, es bueno que la gente también sepa, aquel que esta preocupación también la absorba como propia, cuando se juntan, si lo hacen esporádicamente. Te comento las inquietudes de los vecinos. Los vecinos dicen, no, no escuchan nuestros reclamos, no vienen a poder los árboles, cuando hay árboles peligrosos tampoco los sacan o no toman las medidas adecuadas. Se sacan árboles... A mí lo que me llama la atención y que me enoja, es que se sacan árboles de 50, 60 años, añosos, y que se pueden arreglar. Te comento algo de las veredas. Viene un vecino y me dice, fíjate, si están a probar, hay un cierto árbol que quiero sacar. Movió la vereda. Bueno, te explico, Darío. Cuando se pone un árbol, el árbol es del tamaño de un dedo, del grosor de un dedo, ¿verdad? La cazuela que se le hace a ese árbol es de 40 o 50 centímetros por 50 centímetros. En 10 años, un lapacho, un lapacho rosa, ponerle, un lapacho amarillo ya es más delicado, un lapacho rosa, como los que hay en la avenida, en 10 años tiene un tronco así, que tendrá unos 20 centímetros de diámetro, y ya se pegó a la cazuela, al marco que tiene para vivir. Ese árbol va a hacer un esfuerzo extraordinario. ¿Para qué? Una de las cosas, para acomodar las raíces. Otra, para extraer agua. ¿Dónde va a sacar agua? Si tiene todo pavimento, está todo circundado por cemento. Va a mover las veredas. Va a mover las veredas. Hay que ser cuidadosos cuando... Por eso esto pasa también por la conciencia. Cuando uno pone un árbol, la cazuela del árbol debe ser amplia. Por eso existía la línea verde. ¿Te acordás de la línea verde? Ahora, lo que manifestaba Marta, que por así cuando se decidió arbolar, se eligieron especies que no correspondían para determinado... Yo creo que no. ¿Están de acuerdo con eso? No, yo creo que las especies que no corresponden son las que eligieron ellos hoy. El fresno, que sigue siendo un árbol problemático, y árboles que no dan sombra. Árboles que no dan sombra. Vos fijate que Totoras tiene un problema de sombra. Cuando en el pleno, tenemos graves problemas de sombra. Ahora, ¿por qué nosotros hacemos tanto hincapié en los árboles? Porque hay otro tema, Darío. Cuando vos te empezás a quedar sin árbol en una ciudad, empiezan a subir las temperaturas. Porque no hay nada que enfríe, ¿verdad? Un verano tórrido como los que venimos teniendo. No tenemos más árboles. No tenemos los pulmones, que eran los bulevares. Vos viste el estado calamitoso en los cuales se encuentran hoy por hoy. A mí me preocupa mucho. A mí como ciudadano, me preocupa mucho, mucho el tema de los árboles. Marta Moriena está también muy preocupada. Seguramente va a estar aquí cualquier día. Son dos de los integrantes de Aprobar. Estaba pensando que, por ejemplo, pienso en el vivero inclusivo, en Sebastián Jaruk, un poco el fundador. Están trabajando mucho y él también ha planteado, y se lo ha planteado incluso a la municipalidad. Ellos se dedican básicamente a producir plantines y árboles. Y manifestaron en los últimos tiempos que les han comprado poco. Bastante menos de lo que ellos necesitan vender. Ese también puede ser una alternativa. Darío, no se planta con el mismo énfasis que se destruye. Porque nosotros no estamos diciendo que no se empoden los árboles. Es necesario la poda de formación. Es necesario controlar muchos árboles que se fueron, que ya son grandes. Hay que podarlos sí o sí. Pero hay que conocer la genética de un árbol. Hay que saber qué árbol uno está tratando. Porque no se le puede dar el mismo tratamiento a un árbol que molesta a los cables, como se le puede dar el mismo tratamiento a un árbol que está en el boulevard Belgrano, que no molesta a ningún tipo de cable. Yo quisiera preguntarle, que no me lo supieron responder, ¿por qué hicieron la poda que hicieron en el Belgrano? ¿Sabés qué me respondieron? Para sacar la barba de viejo. La barba de viejo, que está en una de las tomas, la barba de viejo hay que limpiarla. Porque si uno a un pino sobre el que está atacado por barba de viejo, le sigue sacando ramas de abajo. Recordá que no regenera de abajo la conífera. No regenera más una vez que lo podaste. O sea que entre la poda que se le hizo y esta plaga, fíjate el estado de los árboles, fíjate el estado del boulevard Belgrano. Bueno, Mauro, a disposición nosotros. Y la verdad que a mí me pone muy contento que haya gente que se preocupe por todo tipo de temas y que lo piensen en voz alta. Porque eso se trata también de la construcción de sociedades, ¿no? De pensamiento diferente, incluso discrepar con el estado en algunas cuestiones. Y está bien que lo planteen y nosotros vamos también con este planteo de ustedes. Volveremos a indagar a Marta y a la municipalidad. Hemos hablado hace un par de meses, incluso recorrimos la ciudad con Marta. Ella también quería marcar su posición. Nos hablaba de árboles frutales que están colocando en los boulevares. Ella está contenta con el boulevard Rivadavia. Yo no sé dónde están los árboles frutales del boulevard Rivadavia. Hemos recorrido algunos, por ejemplo. Frutales yo no vi. Urgales. Sí, puede ser. Digo, ella marcó su posición como responsable del agregado público y usted era usted. Por eso me parece muy bueno este contrapunto, porque va a servir para pensar. Darío, si sacamos 100 árboles, sacan más de 100 árboles por año. Qué bien. Sacan más de 100 árboles por año, doctora. Las destruyen más, porque una poda mal hecha es el resultado de que un árbol se seque. Y eso es lo mismo que sacarlo. Eso es lo mismo que sacarlo. En contrapartida a eso, no se reemplazan árboles. No se reemplazan árboles. No se reemplaza la cantidad que debiera reemplazarse. Una cuestión que también, por así plantean algunos vecinos, es que piden sacar un árbol porque se seca y demoran mucho tiempo. ¿Sabes qué pasa, Darío? Que en esto, voy a defender a Marta Mirandé. Bueno, ella tiene nada más que 8 horas semanales. Doctora ha crecido mucho para que el área de arbolado pública tenga 8 horas semanales de trabajo, o de trabajo, sí, realmente no sobre eso, o de estudio. 8 horas semanales nada más tiene. Los lunes y los viernes. Esa es otra postura, otra alternativa que usted daña. Me parece que debería el intendente tener más énfasis sobre el área de arbolado, ¿no? Más énfasis. Y si gastan dinero en tantas cosas, se podrían gastar un poco más de dinero. Pero nosotros estamos pidiendo para las sociedades, para las generaciones venideras, estamos pidiendo salud, vida. Un árbol es vida. Nos llama mucho la atención la postura del intendente, nos llamó poderosamente la atención. Gracias, Mauro. Gracias a vos. Por este rato. Mauro Fogán, te voy a aprobar. La asociación Protectores de Árboles de la Ciudad de Totoras han marcado concretamente su posición, desde la cual seguiremos indagando, buscando más. Antes de irnos, ¿podemos ver una placa, Cristian? Sí. La placa que es el final. Hay una placa que dice placa final. Estos espacios son para ustedes, para la gente de la ciudad. Dale. Sí. Hay una placa que dice placa final, que es una placa para pensar. Si no podemos ir con esa placa, estaría... Una sociedad se define no solo por lo que... Crea. Crea, sino por lo que se niega... A destruir. A destruir. Ahí está. Este es el mensaje con lo que nos vamos a esta próxima pausa. Gracias, Mauro. Gracias. Por la visita y a disposición. Hacemos la pausa, Cristian. A la vuelta tenemos más. Diario de Totoras estamos hasta las 8, 8 y media de la noche. A las 8 y media está la presentación de la lista de precandestos aconsejales de Encabezas Jorge Pinati. Pausa y volvemos. A las 8 y media está la presentación de la lista de precandestos aconsejales 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 de la lista de recandestos aconsejales de la lista de recandestos aconsejales de la lista de recandestos